Retomamos las jornadas culturales que veníamos haciendo desde hace un tiempo, acompañados con los amigos de Takurú. Después de dos años de no poder reunirnos a celebrar, este año volvemos a celebrar la cultura en la Biblioteca Popular, así que estamos haciendo estas jornadas que se llaman 111 años de cultura en la popular. Bien, ¿y qué tienen preparado para todo el público, no solo de San Carlos, sino también de toda la región? Bueno, empezamos el día sábado 17 a las 15.30 horas con Ila, Bunda y la Biblioteca, que es un cuento habitable pensado para chicos de entre 8 y 12 años aproximadamente, que está a cargo de María Fernanda Gutiérrez, es una creación de ella. Y bueno, creemos que va a ser una muy linda experiencia para los chicos que además de escuchar una historia, van a poder habitarla justamente y tener distintas experiencias en relación a esa historia. Y esto mismo va a repetirse el día domingo a las 15 horas para que más chicos puedan aprovecharlo y disfrutarlo. Va a haber más actividades para los más pequeños que tienen que ver con los cuentos también, con otros cuentos. La actividad del sábado que seguiría a la que decía Ceci recién, se llama Aquí Estamos, que está organizada por Takurú, a cargo de Victoria Rey, de Melina Albornoz y de Victoria Akeman. Y se va a trabajar en la vereda del Cine Río Davía, con pinturas, dibujos, y tienen toda una dinámica de crear máscaras y ponerles nombres. Bueno, una cosa muy creativa que están preparando ellas. Y después, en continuado, a las 18.30, ¿eh? Sí, a las 18.30, el grupo Cuentistas de Viaje, que pertenece a la biblioteca, que se formó este año y que es un grupo de personas que viaja por distintos sectores de la ciudad llevando cuentos contados y leídos, va a presentar también con Felicitas y Arturo, nos divertimos seguro. Así que, bueno, también esa es una actividad para que todos los chicos puedan acercarse y disfrutarla. O sea que los chicos pueden pasar toda la tarde en estas actividades. Sí, pero sí lo pensamos. Y lejos de las pantallas por un rato y viviendo experiencias que por ahí no son tan habituales de encontrarse, digamos. Así pensamos todo el evento. Lo mismo para los adultos porque el sábado de la noche vamos a cerrar con cuentos de Cardamomo que relata una experiencia del personaje femenino, viaja desde la India conociendo paisajes increíbles y para nosotros novedosos que parecen prácticamente de otro planeta y a la par el personaje va haciendo como una búsqueda personal. También esa obra está a cargo de María Fernanda y ella misma hizo un viaje, digamos, recolectando experiencias como para poder escribir estos cuentos. Y es algo muy novedoso, digamos, cuentos para adultos. María Fernanda viene de presentarlo en México, en Cuba, tiene todo un recorrido con esto y la verdad, bueno, muy recomendable. ¿Cuánto dura más o menos el espectáculo? Es una hora. Una hora. Y empieza a las 21 horas y, bueno, al igual que los demás espectáculos, es entrada libre y gratuita. Así que no hay excusas para no ir. Exacto. Y todos los gustos. Sí, sí, sí. Sí, lo que decía Franco es algo muy novedoso porque a medida que vamos creciendo, digamos, vamos perdiendo la costumbre de escuchar las historias, ¿no? Entonces, las leemos y nos parece que alguien te cuente un cuento es algo para niños. Y realmente no, es muy muy grata experiencia escuchar una narración y, bueno, y poder también, digamos, imaginar lo que nos están contando y hacer ese viaje que esta historia nos propone, ¿no? Así que muy linda propuesta. Y el domingo, bueno, volvemos a empezar la tarde con Ilia, Bunda y la biblioteca. El segundo, digamos, la segunda función de eso. Y después tenemos el privilegio de recibir a La Borda Azul, que es una compañía de teatro de títeres, digamos, con mucho prestigio y mucho recorrido en Santa Fe. Y esta obra la podemos traer gracias al aupicio de Luis Fuerza, del sindicato de Luis Fuerza. Y también trata, a través de títeres y con materiales reciclados, trata de que se roban a Firulais, que es el protagonista de la historia. Un sultán malvado se roba a la mascota y hay una abuela que lo tiene que rescatar. Así que también muy recomendable, muy creativa. En el staff de La Borda Azul está María Soledad de Almirón, que acá en San Carlos muchos la conocen porque fue profesora de teatro por varios años de la Biblioteca de Itacurú. Así que bueno, también eso es para toda la familia. Eso es a las 18 horas. El domingo a las 18 horas. Y también hay otro espectáculo muy importante, el domingo. Cerramos a todo motor porque van a haber más de 20 músicos arriba del escenario. Esto es gracias a la Mutual de Argentino, que auspicia el espectáculo. Y es la Jazz Ensemble Junior, que hace fines de la década del 90, que empezó a la par de cuando empezó a ser el festival de jazz en Santa Fe. Está pensado como la formación final de los próximos músicos que se van a dedicar al jazz. Por ahí han pasado algunos músicos sancarlinos que después se han destacado. Y uno de ellos, que es Bruno Rosado, viene como director de la Jazz Ensemble, que está junto a Hussein y a Karoui. Así que son todos músicos muy prestigiosos, con jóvenes muy prometedores. Y tiene un formato de Big Bang. Y van a interpretar, digamos, música muy popular, arreglada con elementos del jazz. Así que también es un espectáculo. Realmente estamos muy contentos de poder acercarlo a la comunidad. Y muy agradecidos a la Mutual que lo hizo, que lo hace posible. Bien. Bueno, ¿hay plaquitas, un itinerario en las redes sociales para que la gente pueda ir agendando las diferentes actividades? Sí. Tanto en las redes de Takurú como en las redes de la biblioteca hemos ido publicando y seguiremos publicando hasta el fin de semana todas las actividades. Y bueno, además de todo lo que hemos contado, hay un espacio que es una muestra artística, que siempre en estas jornadas queremos mostrar algo de lo que se hace en Artes Plásticas en nuestra ciudad. En esta ocasión van a exponer Andrea Córdoba, Luis Dona y María Rosa Balí. Algunas de sus obras que van a estar durante todo el fin de semana en el espacio del Cineteatro. Y también un espacio de venta de libros que siempre tratamos de que estén presentes. Bueno, la verdad que es un lujo para San Carlos tener esta oferta cultural un fin de semana que va a ser muy movido para ustedes, me imagino. Sí, bastante. Pero bueno. Somos muchos. Somos muchos. Y si bien, bueno, es mucho trabajo organizarlo, lo disfrutamos mucho porque vemos que la gente responde. Y además lo estábamos extrañando, porque bueno, fueron dos años que no pudimos hacerlo. Así que estamos muy contentos. Y bueno, reiterar la invitación para todos y reiterar que todos los espectáculos son con entrada libre y gratuita. Así que no tienen más que acercarse al horario que quieran y van a encontrarse con algo bueno para disfrutar seguramente. Gracias. 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 Gracias.